El ayatereita, el tema del fin de semana. Sin lugar a dudas, la noticia más impactante, tal vez, de este último tramo del año. Una vez más, una alta autoridad nacional muere en un accidente aéreo. Y digo una vez más porque nos remontamos al caso de Luis Neiting, quien fue gobernador, quien fue ministro de Agricultura y que era candidato a vicepresidente de la República, del ahora presidente de la República, Santiago Peña Palacios. ¿Recuerdan cuando Neiting y su comitiva Tres Más murieron en un accidente aéreo en 2018 al despegar del aeropuerto de Ayolas? Bueno, esta vez, desgraciadamente, la alta autoridad nacional fallecida en un percance similar fue el diputado colorado por Itapúa, también coincidentemente, ¿no?, Walter Harms. El accidente se produjo el sábado de tarde en el municipio de Guayaibí, departamento de San Pedro. Esta es la pista de aterrizaje de 800 metros de la empresa aeroagrícola Paraguay S.A. Es un aeródromo muy lindo, bien cuidado, pero que todavía no estaba habilitado. La pista queda sobre la ruta PY-03 en Guayaibí, camino a Curuguatí. Estas son imágenes del fin de semana grabadas por la policía. Incluso la pista tiene estas señales tipo balizas reflectivas. Son una especie de cartón, no son cartones, pero son tipo balizas blancas. Ahí están. Son tipo plásticos que indican a los pilotos desde arriba las dimensiones de la pista. Preparamos Penten de Mijangua porque mucho se está hablando de que pudo haber sido también de vuelta un atentado. Pero aparentemente, así como están las cosas, se trató de un accidente, puramente un accidente. ¿A raíz de qué? Y eso es lo que ahora los técnicos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil tienen que determinar. Ayer fue rescatado el motor de la avioneta Cessna 2-10, matrícula Zulupapa Bravo Delta November. Peacena ZP, que es la característica de Paraguay. Velarga Bravo D Delta N November, en la nomenclatura aeronáutica. El avión estaba repleto de combustible. Estaba casi con tanque lleno, por eso es que ardió por completo. Enfrente iba el piloto, cuyo cuerpo quedó desintegrado, desecho. A su lado, el hermano del diputado Walter Hams, quien salió despedido. Cuando la avioneta impactó contra el suelo, el hermano salió despedido. Pero circularon muchos videos en redes sociales y, sobre todo, en grupos de WhatsApp de un único cuerpo que se veía cerca de la avioneta. Ese es el hermano del diputado. Y el diputado y el empresario quedaron dentro, atrapados dentro del fuselaje que se quemó por completo. Sus restos quedaron carbonizados. La secuencia, el último recorrido, el tramo. Vamos a ver primero en orden la foto porque le voy a explicar y después vamos a desarrollar con el mapa. Esa avioneta estaba registrada, era legal, con todos los documentos al día. Nada que objetar. A nombre de una empresa denominada Bioterra S.A. La máquina en perfectas condiciones técnicas y documentales. El piloto también licencia al día, operando tranquilamente. Ninguna irregularidad. El sábado de mañana, esta avioneta despegó del aeropuerto de Capitán Miranda. Nosotros decimos aeropuerto de Encarnación. En realidad, queda del municipio de Capitán Miranda. Es como decir el aeropuerto de Asunción. En realidad, el aeropuerto está en Luque. La avioneta, ahora, es de viernes, maoí, ojo, paraguay, ojo, silvio, petiroso, y ojo. Ahora, jala piloto. Ahí vemos al piloto César Osvaldo Godoy Figueredo. Él amaneció en Capitán Miranda. O sea, la nave amaneció en Capitán Miranda. Él habrá dormido en Encarnación, de donde eran el diputado colorado Walter Enrique Harms Céspedes, de 61 años, y su hermano Carlos Alfredo Harms Céspedes, quien tenía 55 años. La máquina despegó del sur del país, del aeropuerto de Capitán Miranda, vino el aeropuerto Silvio Petirosi, donde recargaron combustible y donde abordó la máquina el empresario amigo de los hermanos Harms. Esta es la foto uno cuando despegaron del aeropuerto de Capitán Miranda. Ahí vemos el piloto César Osvaldo Godoy Figueredo. Decíamos ahí. Esta es la foto dos, ya cuando subió en el Silvio Petirosi el empresario. Esta foto corresponde al piloto César Osvaldo Godoy Figueredo, de 36 años, a quien se lo ve solamente parcialmente. El funcionario de Yacineta, Carlos Alfredo Harms Céspedes, de 55 años, el que aparece al lado del piloto. El empresario, ya en el fondo, Edgar José González Duarte, de 48 años, el de Remera Negra. Y al lado, el diputado Walter Enrique Harms Céspedes, de 61 años. Esta foto fue tomada aproximadamente, luego del despegue, a las 11 de la mañana aproximadamente. Fíjense que el hermano, el diputado, incluso llevaba todavía un tereré. Bueno, este grupo bajó y festejó el cumpleaños del gobernador de San Pedro, Freddy Tadeo de Eclesis Jiménez, quien el 2 de diciembre, o sea, pedía, pe, pe, sábado, la gobernadora, El gobernador Freddy de Eclesis, exparlamentario también. Los tres tripulantes de esta avioneta. Ahí vemos, el funcionario de Yacyretá, Carlos Alfredo Harms Céspedes, el calvo que aparece. El empresario, Edgar José González Duarte, en medio. Y el diputado, Walter Enrique Harms Céspedes, también, cuando ya salieron de San Estanislao, frente a un conocido motel que queda sobre la ruta PY08, ahí en Santanís Ciudad, cuyo nombre oficial es San Estanislao. Bueno, a Peña Tendeponamina, ahora le vamos a mostrar el circuito con nuestro habitual mapa interactivo para que se entienda qué es lo que ocurrió. Porque la pista de aterrizaje, aparentemente, la pista mojada y el pasto alto ocasionaron esta tragedia, de acuerdo con las primeras informaciones. Mapa interactivo, pantalla completa, y arrancamos. Nos posicionamos sobre Asunción como referencia en el sur del departamento de Itapúa. Tomamos también como referencia la capital Encarnación, ya en el límite, en la frontera con Argentina. Y, cerquita de Encarnación, el municipio de Capital Miranda. En ese distrito queda el aeropuerto Teniente Amin Ayub González. Es lo que todos decimos el aeropuerto de Encarnación, pero que queda ya en el municipio de Capital Miranda. Bueno, nos posicionamos en el sábado, a las 9 y 37 de la mañana. Esta avioneta Cessna 210, con matrícula Zulu, Papá Bravo, Delta, November, despegó del aeropuerto Teniente Amin Ayub González, del municipio de Capital Miranda, departamento de Itapúa. La nave voló directamente hasta el aeropuerto Internacional Silvio Petirossi de Luque, recorriendo una distancia. Nosotros vamos a tomar la distancia para que se entienda en kilómetros. En línea recta hay 277 kilómetros, desde el aeropuerto de Capital Miranda al aeropuerto Silvio Petirossi de Luque. Esta máquina aterrizó a las 10 y 50 en el aeropuerto Internacional Silvio Petirossi. Del aeropuerto Teniente Amin Ayub González, la máquina salió, reitero, con el piloto, el diputado y el hermano del diputado. 277 kilómetros de vuelo, aterrizaron en el Silvio Petirossi y ahí se incorporó a ellos el empresario, amigo de los hermanos Harms Céspedes. La máquina, a su vez, recargó combustible en el aeropuerto Internacional Silvio Petirossi. ¿Por qué? Porque cuando salió del aeropuerto del sur del país, declararon una autonomía de vuelo de tres horas. Pero el aeropuerto entró a un hangar y recargó combustible, tanque lleno. Salieron ya del Silvio Petirossi con combustible para cinco horas de vuelo. ¿Por qué eso? Porque ellos, ellos, digo, por el diputado de su hermano, el empresario, aparentemente tenían la intención de ya no venir por Luque, sino ya José Majicuey, Curila Farro, Parire, o José Majicuey directo Itapúa, Peera, directo hacia Capitán Miranda. Querían volar por eso y es que ya en Luque cargaron tanque lleno. Bueno, a las 10 y 50 aterrizaron, a las 11 y 17 del sábado, la máquina de vuelta despegó del Silvio Petirossi. Pero ahí está el tema, pantalla completa. En el plan de vuelo, en el plan de vuelo, el piloto César Godoy consignó que ellos iban a aterrizar en la pista de la estancia. Ahí vemos, mientras tanto, como referencia en los distritos de Guayabí, San Estanislao. Y en el plan de vuelo, el piloto consignó que iban a bajar en la pista de la estancia Santa Asunción, que queda en el municipio de Guayabí, a 15 kilómetros del lugar conocido como Barrio San Pedro. Es decir, tenían que volar 154 kilómetros en línea recta. La unidad de medida para los vuelos es en millas, pero en este caso nosotros usamos kilómetros para que se entienda. Serécia Camina Ave. Del Silvio Petirossi, ellos iban a Irguau, a la estancia Santa Asunción, cuya pista sí está habilitada. Hoy explicaron las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil cuál es el procedimiento para hacer el plan de vuelo. El piloto, antes de despegar, consigna su plan de vuelo de manera online, en computadora o en celular. Y por ejemplo, si yo soy el piloto, o César Godoy habrá puesto nombre completo, César Osvaldo Godoy. Número de cédula, tanto. Licencia número, tanto. Ñamoichubeñande, 10-10-20. Licencia 10-10-20. Al incluir su número de licencia, si su licencia está vigente, el sistema le permite continuar con el proceso. Si su licencia, por ejemplo, está cancelada, el sistema automáticamente ya no le permite avanzar para completar los siguientes campos. En este caso, el piloto impuso su número de licencia y luego, como estaba habilitado él para volar, automáticamente el sistema le preguntó a qué pista se iba a dirigir. Y él ahí incluyó la estancia Santa Asunción, que él por lo visto sabía que estaba habilitada. ¿Y por qué lo hizo? Porque antes del despegue, el piloto envió a un grupo de WhatsApp de pilotos, preguntó dónde hay una pista en Santaní, dónde pueda bajar. Y ahí otro piloto le respondió en el grupo, le envió las coordenadas de la pista de Y.J.B., donde ocurriría el accidente después, dónde puedo bajar en Santaní, y ahí le envían las coordenadas del aeródromo donde ocurrió el accidente. Pero otro piloto, sobre la marcha, entra al grupo de WhatsApp y le dice, esa pista no está habilitada, César. Le avisa. Entonces, por eso el piloto César Godoy habrá consultado cuál es alguna pista por ahí cercana también, y le habrán dicho la estancia Santa Asunción. Entonces, él consignó estancia Santa Asunción. Por ende, el sistema automáticamente le liberó a volar, porque él declaró que iba a ir a Santa Asunción en un viaje de 154 kilómetros. Pantalla completa de vuelta. Vamos a ver dónde queda la estancia Santa Asunción. P.Y.J.B., al norte de P.Y.J.B., a 15 kilómetros del lugar conocido como Barrio San Pedro. Veja la estancia Santa Asunción, una estancia modelo. Ahí vemos el casco central y su pista de aterrizaje en impecables condiciones, según lo que se ve en el mapa interactivo de Google Earth. Esta pista de aterrizaje, donde supuestamente iban a bajar, tiene una extensión o una longitud de 1,100 metros. Pepe Lajorna Oweyihuaú, la diputado Harms, jala y comitiva. Sin embargo, consignaron esta pista de aterrizaje aparentemente simplemente de manera protocolar, ya que en realidad fueron a bajar a la pista del Aero Agrícola, del Grupo Aero Agrícola, que es una empresa que ya les voy a explicar también. Bueno, seguimos desarrollando el mapa interactivo. Esa es la pista de la estancia Santa Asunción, donde supuestamente iba a bajar, pero ubicamos también siempre en el departamento de San Pedro la pista de la empresa Aero Agrícola, donde realmente bajó.